Como guardé un poquito de silencio, ya que ya tiene hambre a lo mejor por ahí de las 10 para las 11, ¿no? Pero vamos a hacer el intento por atender un poco lo que igual organizamos o planeamos para su escuela. En este caso venimos a hablar de la violencia. Antes de empezar con este taller me gustaría que se pusieran de pie. Y con toda la energía que tiene vamos a empezar a liberar la tensión. Hagan este movimiento con cuidado para que no le peguen al de frente, al de adelante. ¿No se acuerdan o vieron en la tele que hacía fuerte? A este lo inventábamos nosotros. Ahora, manténgan sus brazos atrás, así miren. No van a hacer el gallinazo, ¿eh? Y metan aire en sus pulmones. Otra vez. Ahora van a ser más fuertes. Una, dos, tres. Otra vez, otra vez. Por último, por último, por último. Ahora, ponen la espalda de sus compañeros como si fueran a su más distancia. Con las dos manos. Empiecenle a dar un leve masaje. Ahora se ve. No vengan a sus compañeros como si fueran a su más distancia. Sin miedo. Y aquí hay un departamento que se llama PAMA. PAMA significa prevención y atención a menores y adolescentes. Ahí en este departamento, en este programa, que nos lo destinó DICE-Tratal, atendemos muchas temáticas. Prevención del embarazo a los adolescentes, violencia, bullying, autoestima, y muchas otras más, igual aunque no sean las que nos destina DICE-Tratal, pues nosotros tenemos la facultad de poder desarrollarla. Ahorita hay uno muy bueno que estamos desarrollando sobre primeros auxilios, porque igual a veces en las comunidades y también en la zona urbana no sabemos qué hace con un niño que se está ahogando o con un niño que se quemó. Yo me acuerdo que cuando antes nos quemábamos, lo que hacían mis papás es echarnos colgantes, pasta dental, ¿no? Y resulta que la pasta dental, pues, es... quema. No lejos de que te ayudes a indicar. Es una falsa creencia, ¿no?, que se tenía. Entonces, igual y también tenemos planeado desarrollar. Pues está lave, 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 lave. Ya ven que las señoras de aquí de comunidad se le dicen, lava, guilama, 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 guilama. Que casi se quiere decir que van a acabar el lavadero. Y el niño, por allá, en la cocina, y va ahí que quema. Entonces ahí es una omisión de cuidados. No está poniéndole cuidado a su hijo. Entonces, esto es así, a grandes rasgos, es lo que podríamos considerar como violento. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la definición? ¿Alguien quisiera agregarle más? Que haya visto en el programa, que haya escuchado, que haya leído en los libros. Pues está bien. ¿Le quitamos o le ponemos? Luego se da entre el agresor la diferencia de poder por el aspecto físico. Aquí hay muchos que son más corpulentos y que están muy grabadillos. Y ven al débil o al legal y dicen, ¡Anda, japo! Desde ahí ya se establece el desequilibrio de poder, pero por la composición física. ¿Quién miembro de la familia puede ser el agresor en primer lugar? Y después, bueno, tienen que intercambiarse los papeles. ¿A quién conocemos comúnmente como el agresor en casa? O al papá, ¿a quién? Al papá, al hombre. Pero resulta que ahora están cambiando los papeles. Ahora resulta que los que golpean a los hombres son las mujeres. ¿Por qué se ríen? ¿Tienen un caso en su casa? O nada más les han contado. El primo de una amiga. El primo de un amigo. Y también, bueno, hablando de infidelidad, resulta que antes había un gran porcentaje de hombres infieles y ahora, bueno, la cantidad de hombres infieles ha disminuido y la que ha ido en aumento, o sea, es de las mujeres. Y no se los digo yo porque son chismes, ¿no? Yo lo he visto en mi consultorio. Entonces, por ahí algunas se ríen y es que a lo mejor por ahí ya tienen un novio y ya por ahí ya tienen un amigo con derecho. Entonces, eso es infidelidad. Y también es un tipo de maltrato. Y ya si se da el caso, bueno, ya recibí, necesitan terapia psicológica. Dice, se establece que casi la mitad de los asesinatos o los homicidios de mujeres es por parte de sus parejas o de sus exparejos. ¿Por qué? Por cuestiones de celos. ¿Por qué no me saben ustedes el caso que se dio en Córdoba? De una señora que dijo, bueno, yo me voy al baile. Se fue la señora, el señor la estaba esperando atrás de la puerta de su casa, le echó gasolina y la quema. Y pues la señora pues no hace mucho, pues fallecido. Entonces, esto puede ser suave por la cuestión de los celos, de la manipulación. ¿Ok? Presenta niveles elevados de ansiedad, cuatro mujeres y tres hombres. Y grupo C, presenta niveles elevados de ansiedad, dos mujeres y dos hombres. Entonces, ustedes igual, y si siguen, experimentando esos niveles elevados de ansiedad, sería bueno que se acercaran con una persona de confianza, o un profesionista, con sus maestros, para que se identificaran qué factores están haciendo que se incremente su ansiedad. A lo mejor no sabemos si hay violencia dentro de sus hogares y eso es lo que está incrementando la ansiedad. Y el día de mañana. Ansiedad fisiológica. Cuando ya dicen, ah, bueno, es que me duelen mucho las piernas, se desmayan, obviamente cuando se les fría la cara, pues es un nivel elevado de ansiedad fisiológica. Preocupación social. Si es que la violencia la están recibiendo aquí en la escuela por algunos compañeros, aquí sí tiene que ver gente con ocupación social. Y después, por la entrevista, con mucho más, la asociación tiene que indagar. Hiper sensibilidad o inquietud. Son aquellos jóvenes que por la ansiedad, porque igual en su casa están viviendo momentos de sesión, están muy inquietos, les duran las manos, están comiendo las uñas. Esto se puede confundir con el déficit de atención con hiperactividad. Hay jóvenes que pueden tener ese trastorno y que pueden ser por una disfunción neuroconuntual. pero hay muchas veces que pueden ser por la ansiedad. Entonces tenemos que saberlo y identificar. Por eso es que ponen ahí en el carrito que se les mueve la cabeza. Fíjense que la chica esta me comentó, 16 años, vivió de novia con el muchacho 5. Y después se fue a vivir con él y dijo, no, ya, me quiere, ¿no? Se fue a vivir con él y resulta que nada más vivió 3 meses. Le metía unas golpizas y le pegaba unos golpazos en su cabeza y su cabeza a la muchacha la hacía así. Yo nada más la veía con ese movimiento y creía que me legó mi nivel de la ansiedad ahora así. Me decía la chica esta que el tipo, aparte le había salido un bisector, que ya andaba hasta con su tío. Que la obligaba a tener relaciones día vaginal y día ancho. Y era violación. Yo hice un proceso de valoración y lo mandé al Ministerio Público. Y todavía considerando que era menor de edad. Entonces, ahorita, yo al menos podría decir eso. ¿Qué está diciendo el psicólogo? Yo les hablo así y con esos términos y con todo respeto. Porque créanme, que en la zona urbana vemos casos y yo también en la zona urbana vemos casos tuve casos de una niña de 14 años una jovencita de 14 años que anduvo con uno de 25 uno de 24 uno de 36 y con los tres tuvo relaciones en diferentes momentos. ¿Y por qué? Bueno, acabo también de querer escapar de la vivencia. Pero es una mala decisión, una mala salida. Entonces, yo identifico todo eso. Una chica de 14 años que se robó de 12 y se le llevó hasta Córdoba. ¿Y a quién creen que era juzgado? ¿A quién creen que se le hubiera juzgado? ¿A la chica o al muchacho? ¿Habían tenido relación? ¿A la chica? ¿A la chica o al muchacho? ¿A la chica o al que la otra onda que crea que a la muchacho? Al muchacho, a que no denuncie, ¿no? No, que no se miente. No, hubiera acusado de violación a la chica aunque haya sido la penetrada porque ya tenía los 14 años de edad y ya tenía más experiencia. El muchacho, el muchacho era un niño, bueno, el niño era un niño de la calle y ahí como que se sentía ya como de vida de mi papá se sentía ya seguro y se sentía, no me acuerdo como es que mi papá. Pero después empezamos a atender el caso, el licenciado le habló un poquito fuerte a la muchacha porque ya fue la de la iniciativa y pues la mamá fue la que dio el permiso de que siguiera la relación y la chica se embarazó y le hicieron un amor. Pues ahí... Guarda el silencio. Este, mucho menos es la papá ni como le dije ¿Qué Dios te pasa? ¿Ya? El de todo. Lo calmaste. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.